Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno amigos pues aquí os traigo la segunda parte En este vídeo vais a ver la segunda sorpresa Bueno ahí veis que vendía Blauny Básicamente porque ya está en declive Y ya tiene una edad Así que bueno, me he sacado un par de euros No, por él Luego también me llegó una oferta por Planagan Y Real Madrid Real Madrid está a tope, quiere a todos mis jugadores Vamos, o sea Real Madrid quiere desmantelar Vallagrande Vale, aquí pues Iturbe Una oferta por Iturbe de Atlético de Madrid Aquí renegoció Las cantidades, le pedí Un poquito más a Atlético de Madrid Le aumenté a 22 millones Ahí ya empezaba la cara a estar cabreado En Atlético de Madrid, entonces dije No, pues lo bajo un poquito 21,400, no, 21,300 Sí, la cara feliz, ya estaban felices Y comieron perdices En este caso, no, es broma, entonces pues bueno Iturbe por 21 kilos, yo creo que está Bastante bien, vale Es un gran jugador Iturbe Pero tengo pensado otro tipo de jugadores Para esta temporada Para esta nueva temporada que va a empezar Y ahí veis 7.700 Que este jugador no me acuerdo quién es No me he fijado en quién es Vale Lo siento Ahí está Por Chiriches 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 me voy a sacar de encima Porque la verdad ya está en declive También y bueno Es un jugador que me ha rendido La primera temporada me ha rendido bien Pero la segunda, la tercera Ya no tanto Fernandinho también También vendí a Fernandinho Por cinco y pico Fijaos que tengo 146 millones De euros Vale, tengo bastantes millones He vendido a algunos jugadores Vale Y con eso pues me ha permitido Aumentar El presupuesto He conseguido aumentar el presupuesto Y bueno amigos Pues La liga italiana Ya está en marcha Ahí está 187 millones ya He vendido a algún que otro jugador Y Empecé a negociar Con el Barcelona Por Leo Messi Fijaos que está en declive Tiene 88 Le ha bajado la valoración A 88 Vale Pero Yo quiero tener a Messi De verdad Es una ilusión que tengo Desde hace tiempo Y ahora que tengo pasta Pues He dicho Coño Me lanzo Me lanzo Y voy a ofrecerle Bastante pasta A ver hasta donde Acepta el Barça O sea Porque le estoy ofreciendo Bastante pasta Ahí está Ahora le ofrecí a 94 Se hace el comentario después Vale Le ofrecí 93 Y con 93 El Barça Más o menos Se lo va a pensar Con 92 ya no Pero con 93 El Barça Ya se lo piensa Fijaos que hay una cara Triste Bueno empadado Y una cara feliz Y bueno Y a Messi 9 millones 9 millones Sí 9 millones De salario Dos temporadas No le puedo ofrecer más No le he podido ofrecer más Yo quería 3 o 4 Pero Messi En este caso ya tiene 33 años Y es muy complicado Que acepte más Así que ahí está Me aceptó Hemos llegado a un acuerdo Con Leo Messi Pero ahí está Amigos Me han cambiado Me han cambiado La oferta Ahora el Barça Me pide 113 mil 113 mil 113 millones De euros 113 mil No 113 millones De euros Impresionante Amigos Lo que me ha subido El Barça 93 más o menos Estaba bien Pero es que 113 Ya se va De madre O sea Ya Dije Bueno Me la juego Me da igual Tengo 180 y pico Millones de euros Tiro la casa por la ventana Y lo tiro todo Tiro a mi abuela También y me traigo a Messi Si señor Messi Aunque esté en declive Pero la última temporada Es que quería tener A Messi De verdad Quería tener a Messi Ahí está Leo Messi Ficha por vaya grande Madre mía Brad Schneider y Leo Messi Aquí tenéis La sorpresa Que os tenía preparada Pero Atención que hay una segunda parte De la sorpresa Que vais a ver Ahora mismo Y ahí está amigos Cristiano Ronaldo También se une Vaya grande Impresionante amigos Esto es lo que quería hacer Esta es la sorpresa Al completo Coño Cristiano Messi Y Brad Schneider En la delantera De vaya grande Para la próxima temporada Esto es lo que quería hacer Lo que quería juntar Era a esos tres jugadores En ataque amigos Ahí está el grupo G Estamos en el grupo G Con el City Con el Atlético de Ibao Y con el Grasoper En la Champions Impresionante La delantera amigos Si a eso le sumas El cura bueno Ya vamos También fiché a tres jugadores más Amigos Tres jugadores más Ahí está Uno de ellos Es Este Con Dogvia Un jugador que me va a venir muy bien Porque se ha ido Blauni Se ha ido algún que otro jugador De ahí del centro del campo Que bueno Que dejó un poquito Huérfara Esa posición Y sabéis Este jugador ¿Quién es? Es Adriano Leite Amigos ¿Os acordáis del emperador? Del delantero Del delanterazo Que jugó en el Inter Jugó en la Roma Un jugador que se metió al alcohol A las drogas Y la verdad es que ahora Pues creo que ya no tiene equipo Ahora mismo A pesar de que tiene 32 años Pues yo lo he rescatado Lo he rescatado para mi equipo También he fichado a Pablo Eymar Fijaos que no lo había comentado ¡Pablito Eymar! Un jugador que ya está En la recta final de su carrera Y dos fichajes que me hacen Muchísima ilusión Vamos a intentar Que Adriano Leite En este caso Vuelva a ser aquel Delantero matador Increíble Letal Con una potencia increíble Una velocidad Un regate Impresionante Voy a intentar Que Adriano Leite Vuelva a ser el jugador Que fue ¿Vale? Ese es uno de los retos Vaya tres He juntado Esa es la sorpresa Al completo Lo que quería Pues mostraros En este caso Lo que quería hacer Para esta temporada Era juntar a esos tres jugadores Ahí arriba Y lo he conseguido Amigos Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Apóyalo con un like Y si queréis ver el debut De este pedazo de equipo Ya sabéis Apoyad con un like Y lo veréis enseguida En mi canal ¿Vale? Un saludito Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Chao amigos! Y nos vemos en el siguiente capítulo